Evangelio de hoy, miércoles 5 de enero de 2022, primera lectura, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesús vivió. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo. Y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante Él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 6 Versículos del 45 al 52 En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. Se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero Él les habló enseguida y les dijo Ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor, al inicio de esta oración queremos ponernos en tu presencia, porque nuestra mente también está embotada. Sabemos que tú nos ves, sabemos que nos escuchas, y sabemos que nos conoces, Señor. Nos inspiras. Que tu presencia amorosa en esta meditación no nos haga temer, Señor, sino confiar más en tu providencia. No dejes nunca que desconfiemos de ti. Sé tú nuestra fortaleza y nuestra gran seguridad. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Ninguna sesión de cualquier clase podrá enseñar a un corazón a sentir la paternidad de Dios. Ningún curso espiritual nos hará más libres para amar. Este poder solo lo tiene el Espíritu Santo y ya nos ha sido otorgado. En el Evangelio de hoy, acontece que al día siguiente de la multiplicación de los panes, los discípulos se asustan al ver al Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. No habían entendido el milagro de los panes, porque su corazón se había endurecido. Un corazón amada comunidad puede ser de piedra por muchas razones. Por ejemplo, a causa de experiencias dolorosas. Esto les pasa a los discípulos de Emaús. Temerosos de ilusionarse de nuevo, no saben reconocer al verdadero amor que es Jesús. Le sucedió a Tomás que se niega a creer en la resurrección de Jesús hasta que le muestren los agujeros donde los clavos atravesaron sus manos y sus pies. Y otro de los motivos que endurecieron el corazón es el cierre en sí mismo. Hacer un mundo cerrado en sí mismo nos hace orgullosos, nos hace sentir suficientes y pensar que somos mejor que los demás. Incluso en la vanidad. Existen hombres y mujeres espejo que se cierran a sí mismos para mirarse a sí mismos constantemente. Tienen el corazón duro, porque están cerrados, porque no están abiertos y no dejan entrar la luz a ese espejo de su corazón para que rebote hacia otros corazones. Se tratan de defender con esos muros que hacen a su alrededor. El corazón cuando se endurece no es libre. Y si no es libre, es porque no ama. Por eso nos ha costado tanto saber perdonar. Primeramente porque no nos amamos y no sabemos cómo amar. Porque traemos el corazón duro siendo esclavos de él. El perfecto amor echa fuera el temor y entonces el perdón nace. En el amor jamás habrá temor, porque el temor supone un castigo y el que teme no es perfecto en el amor. Mucho menos es libre. Siempre tiene el temor de que suceda algo doloroso, triste, o que nos haga ir mal en la vida o arriesgar la propia salvación. Decía Facundo Cabral, de la cuna a la tumba es una escuela. Y la verdad, amados hermanos, es que nadie en esta vida ha pasado sus días color de rosa. No ha habido un ser humano en esta tierra que haya venido a no padecer y a tener un mundo increíble. Creo que esto sería aburrido y sin sentido. Cuando no amamos, no somos libres. Cuando somos temerosos de todo lo que nos pueda suceder, estamos siendo cobardes al enfrentarnos a una vida real. Al mundo, al que muchas veces nosotros creamos, pero otros tantos problemas por los que hemos de atravesar son necesarios para fortalecernos porque no hay otra manera que nos sepamos fortalecer. Podremos decir palabras bonitas o leer los libros más maravillosos de autoestima y de fortaleza espiritual. Pero si no salimos al campo de ruedo a demostrar lo que hemos aprendido, jamás seremos grandes. Seremos temerosos. Nuestros corazones se irán endureciendo y además serán soberbios porque no han aprendido a amar. Imagínate, amado hermano y amada hermanita que me escuchas que es Dios amoroso quien te invita todos los días a vivir cerca de Él. Eso es lo que hace. Solo que no tenemos oídos para escucharle. Dios nos da un ejemplo grandísimo. Después de un día lleno de trabajo, se aleja a la montaña para orar. Eso hay que hacer todos los días al final de nuestra jornada para agradecer de la manera más fácil a Dios por los beneficios recibidos. Cuánto amor tiene por sus hijos Dios que nos despide a cada uno deseándonos lo mejor para nuestro viaje de cada día. Él es el que verdaderamente viene a nuestro encuentro en los momentos de dificultad. Él es quien viene como un padre amoroso que quiere ayudarnos. Por eso, no nos sintamos como los apóstoles que ante el cansancio de una noche de trabajo no le reconocemos al acercarse. Él nos dice ánimo no temáis. Por lo tanto, refugiémonos en la fe porque ella nos dará la certeza de estar siempre cerca de Cristo y que Él nunca nos abandonará. Hoy, antes de iniciar mi oración, haré siempre actos de fe, confianza y amor a Dios. Señor Jesucristo, estamos convencidos de que quienes creemos en Ti y te amamos de verdad jamás debemos desconfiar por más tribulaciones que padezcamos. En este año de la fe queremos tener ese encuentro profundo, real, personal y comprometedor contigo, Señor, porque sabemos que a mayor fe más felicidad. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.